Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para las personas del signo Leo, hombres y mujeres, en el mes de diciembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo Leo, tanto hombres como mujeres? En el mes de diciembre de 2019. El pronóstico de amor para las personas del signo Leo, en el mes de diciembre de 2019. Este es un pronóstico de amor, básicamente es amor en pareja, pero también puede ser cualquier otro tipo de vínculo amoroso. Puede ser con respecto a un familiar, a una madre. ¿Y por qué digo la madre? Porque salió la carta a la dama. Algunos hombres, Leo, se van a estar apartando de una determinada mujer. Y la mujer, Leo, también se va a estar apartando, porque esta es la mujer, Leo, apartarse para meditar. Dudas, muchas dudas, en especial en la mujer, Leo. Dudas en cuanto a la relación de pareja, a sus vínculos amorosos. Y por más que no esté en pareja, se aparta, se aísla para pensar, para reflexionar sobre su vida amorosa. Lo que tiene que en este apartarse para reflexionar, Leo, y en especial la mujer. Y en especial la mujer soltera que hace rato que no tiene una relación, porque nos habla de postergación, el juicio invertido. Esto de tener postergado o asignatura pendiente, el tema amoroso. Es como que se aparta para reflexionar y entra a fantasear, a pensar, yo no tengo una relación amorosa por esto, por esto y por aquello. O me va mal por esto, por esto y por aquello. Bien. El estancamiento, de vuelta. Es como que se aparta para reflexionar, pero lo que menos hace, y en especial la mujer, Leo, es reflexionar. No es una reflexión objetiva, sino que se entrega a las fantasías. Y bueno, y esto, fíjate, el estancamiento, la frustración. Pero el estancamiento y la frustración, ¿qué te están diciendo la tirada? Y en especial la voz, mujer, Leo. No estás analizando objetivamente tu vida amorosa. Te apartaste para reflexionar, ya sea tu vida amorosa estando soltera, o las dificultades de tu vida amorosa estando en pareja. Te apartaste para reflexionar en profundidad, pero... Es como que poco a poco fuiste entrando en el terreno de la fantasía. Estás pensando cualquier cosa. Bien. A ver. Sí. Haz de espada invertido. Diciembre. Diciembre, tanto para el hombre, Leo, como para la mujer, es un mes de... Es decir, los que están en pareja se apartan de su pareja para reflexionar el por qué está yendo, al menos a los que le aplique esta tirada, por qué le está yendo mal. Y para los solteros, un poco que se apartan del mundo para buscar, como diciendo, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no tengo novia? ¿O novio? ¿O lo que sea? Y en algunos casos, tanto hombre como mujer, tiene que ver el por qué me llevo mal con esa mujer determinada. Que puede ser la novia, la amante, la madre, la tía, la hermana, cualquiera. Pero, ¿qué está haciendo, Leo? La primera iniciativa fue buena, el apartarse para reflexionar, pero comete la irresponsabilidad, el juicio invertido, de entrar a fantasear. No, a mí me va mal con tal persona, por esto, por esto y por aquello, y es porque eso que me dijo una vez, y porque pasó tal otra cosa, y de seguro está pasando tal o cual otra. Entra a elucubrar cualquier tipo de fantasía que lo lleva al error, al estancamiento, y estas fantasías lo hacen sentir más frustrado a Leo. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo Leo? En el mes de diciembre de 2019. Alright. venía haciendo calor y ahora refrescó eso capaz del tornudo ¿cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo Leo en el mes de diciembre de 2019? sin lugar a dudas en el terreno amoroso Leo quiere mejorar su vida y a los que están en pareja tal vez le comuniquen eso no, me aparto para para pensar para mejorar la relación repito hay algunos Leo hombre o mujer en el caso del hombre será su amante su novia y en el caso de la mujer Leo será algún vínculo afectivo la madre, la hermana, la amiga con el cual Leo necesita apartarse de esta persona porque la considera una mala influencia para Leo es como que se dio cuenta Leo en diciembre yo con esta persona yo con esta persona no me siento bien toda esta situación le preocupa cuatro de espadas bien acá hay un hombre cáncer escorpio piscis que se está comunicando la carta de los peces nos vuelve a hablar de la comunicación y nos vuelve a hablar del amor y también nos habla de la abundancia este hombre cáncer escorpio piscis la mujer Leo percibe que se comunica con indiferencia desde el punto de vista amoroso y que este hombre está más preocupado por la seguridad económica que por los sentimientos por eso la mujer Leo tiene tantas dudas con respecto a su pareja a su hombre incluso hasta a esta otra persona y por eso se aparta la mujer Leo considera que las fantasías a ver guarda que acá Leo está teniendo muchas fantasías con respecto a el origen de sus problemas amorosos pero la mujer Leo especialmente la mujer piensa que las fantasías de este hombre caballo de copas cáncer escorpio piscis fantasías de dinero fantasías en el terreno económico en la seguridad económica de la familia es lo que produce la frustración a nivel amoroso la estrella invertida el corazón invertido sin duda alguna es un mes para apartarse y reflexionar pero repito no caigas en de varios Leo no ser muy cauteloso cautelosa el juicio tener un buen juicio el juicio es tener un buen juicio siete de copas no caer en la fantasía tener un buen juicio que esta persona con la que estás al lado a nivel amoroso ya sea pareja o algún o algún familiar que es una mala influencia sí te dicen las cartas sí ahora bien lo que está haciendo es ahí donde vos entras a fantasear cuál es el pronóstico de amor para el hombre y la mujer Leo en el juicio en el mes de diciembre de 2019 lo que es en el mes de diciembre ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre y la mujer Leo? En el mes de diciembre de 2019. De vuelta, el juicio, el diablo. La vida mejor, el diablo, una de las cosas es lo material. En un principio sí, no lo siento como infidelidad, al menos no. Lo siento como que, y en especial para las mujeres Leo en pareja, le echan la culpa a la actitud materialista que tiene su pareja y por eso el desinterés en cuestiones amorosas. No, 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 no siento tema de cuernos, ¿eh? No. Lo que sí, lo que sí, la mujer Leo puede llegar a fantasear esto de que su pareja le mete los cuernos. Pero acá el tema esa es la fantasía. Acá el tema puede ser que este hombre sí le meta los cuernos, pero no con una mujer. Tampoco con un hombre. Sino que la pareja de la mujer Leo tiene como amante a su trabajo. A lograr esa seguridad económica. Está esclavizado, totalmente entregado, atado a lo material. ¿Se entiende? Fíjate, cáncer, escorpio, piscis. Y la primera carta que salió, copas, también, agua, cáncer, escorpio, piscis. Sí. La relación complicada. Sí, sin lugar a dudas los Leo en pareja van a tener un diciembre complicado. Tanto hombre como mujer. Para las mujeres Leo para las mujeres Leo este hombre, cáncer, escorpio, piscis. La carta de la templanza. Es como que quiere arreglar las cosas con la mujer Leo. Quiere traer curación a la relación. Pero la forma en que se comunica tal vez de forma un poco impulsiva genera la reacción de la mujer Leo la pelea el enfrentamiento. Entonces, acá se junta y en especial para la mujer Leo se juntan dos cosas. A ver. El jardín invertido. Bien. Fíjate. Al dedicarse a la seguridad económica se descuida la intimidad del jardín. Bien. que por un lado para la mujer Leo la mujer Leo está fantaseando que su pareja puede tener un amante se aparta para meditar lo que está lo que está pasando y lo que sucede que este hombre que tiene al lado en especial si es cáncer, escorpio, piscis agua también cáncer, escorpio, piscis es que como que se está dedicando de lleno al trabajo a la ocupación a lo material y la mujer Leo se siente descuidada. Entonces la mujer Leo entra a lucubrar cualquier cosa diciendo este no me toca porque está picoteando en otro lado y no y lo que muestra la tirada es que no donde este hombre si tiene un amante es su trabajo este hombre si tiene un amante es lo material por eso la mujer Leo se siente descuidada bien en el caso de la mujer Leo de vuelta este hombre caballo de copas la templanza busca restaurar la relación pero ¿qué pasa? no es muy hábil para comunicarse no es muy hábil para comunicarse la carta a los peces y arriba el loco invertido que nos habla de impulsivo de falta de seriedad de decir las cosas sin pensar y ¿qué hace la mujer Leo? se enoja se enoja y viene la pelea bien y se siente se siente no querida se siente frustrada la estrella invertida el corazón invertido bien la intimidad cayó porque primero está la seguridad económica ahí viene el error haz de espada invertido para el hombre Leo para el hombre Leo es un tanto diferente también se aparta de esa mujer porque se siente frustrado lo que pasa que es como que el hombre Leo sí se refugia en el trabajo 10 de oros la mujer también puede ser de cáncer escorpio pisis y en el caso del hombre Leo en el caso de la mujer Leo eran fantasías que tenía que estaba teniendo que estaba teniendo un amante básicamente la tirada te dice que el amante del hombre de la mujer Leo es el trabajo ahora en el hombre Leo en el hombre Leo lo que sí me viene por intuición y está dando que el hombre Leo se aparta de su mujer de su amante de su novia por considerarla inapropiada por tener dudas por la relación como que la relación va muy mal y el hombre Leo sí decide darse una vida mejor a través de un amante o teniendo un vínculo o una relación paralela básicamente a nivel sexual ¿pero por qué? porque tiene muchas dudas está muy frustrado se siente muy estancado y frustrado por cómo va la relación de pareja entonces dice más y yo me voy con con esta otra mujer a disfrutar un poco a tener buen sexo para tratar de olvidar el diablo pero bueno no lo hace incluso no a ver es un poco de anestesia para su corazón para el corazón del hombre Leo como que necesita anestesiarse con un poco de sexo con una mujer que hay solamente un vínculo sexual incluso como que siente la carta de la lechuza invertida como que siente el hombre Leo que con esa otra mujer con la cual tiene sexo puede charlar puede desahogarse la utiliza también de psicólogo de la relación complicada que tiene con su mujer al hombre Leo le sirve le sirve le viene como curación el ir con esa otra mujer al tener sexo y charlar bien pero sin duda bueno el hombre Leo está atravesando también un muy mal momento loco invertido confundido siente que su mujer no lo quiere es un mes para hombre la primer carta cinco de copas en el amor para hombre y mujer Leo de apartarse y reflexionar lo que pasa que tanto para hombre como para mujer la tendencia va a ser que se van a apartar sí pero la reflexión va a ser totalmente inducida por fantasías y es ahí donde meten la pata y se frustran aún más no va a ser una reflexión objetiva no la mujer Leo piensa que su hombre su amante su novio tiene un amante y no es por lo material la mujer Leo soltera en cambio se aparta es más o menos parecido al hombre se aparta para reflexionar por qué me va tan mal en mi vida amorosa y entra a fantasear cualquier cosa que la frustra aún más y se refugia en el trabajo en lo económico el hombre el hombre Leo a él sí le va mal con 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 su pareja con su mujer en especial bueno el que tienen pareja y como medio de anestesiar su corazón sí se tira en los brazos de otra mujer más a nivel sexual para buscar un desahogo sexual y también para hablar como que necesita hablar y descargarse hablar sobre con alguien sobre su relación complicada los enamorados invertidos eso le trae un poco de equilibrio pero de vuelta en el terreno fíjate la confusión el loco le trae un poco de equilibrio como que lo hace sentir más tranquilo pero en cuanto a la dificultad de la relación que tiene con la pareja no por eso es un mes repito para el entre comillas desafío ya que a todos les gusta esa palabra desafío reflexionar sí pero no entregarse a la fantasía sino con más objetividad bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com mi nombre es jorge luis duarte nos estamos viendo